Lo que ha sucedido con este presupuesto, en lo personal, me ha alegrado muchísimo. Acá ha sucedido algo que no ha sido común en la Argentina, yo no me acuerdo, de que además de que participan en la exposición de las políticas que están planteando el presupuesto del Poder Ejecutivo a través del equipo económico, que en este caso estuvo integrado por todos sus componentes, han pasado nueve ministros, el presidente del Banco Central, dos organismos claves en lo que es la administración nacional, como es la ente recaudador, quien administra el 40% del presupuesto nacional, y por lo tanto creo que esto ha servido para que el presupuesto, que muchas veces se discute en términos exclusivamente financieros, yo he tenido oportunidad de escuchar en mayor parte de los casos, no en la última sesión porque no me pude escuchar, he tenido la oportunidad de ver que se han discutido políticas. El presupuesto es un esquema organizador de instrumentación de políticas, y por lo tanto es muy importante, y creo que ustedes han hecho, me parece a mí, un gran debate y una gran discusión sobre lo que son las políticas en base a las cuales se termina el presupuesto, a veces se discute exclusivamente el aspecto financiero, es importante porque lo financiero le da viabilidad a las políticas, pero lo importante es la discusión de las políticas.